Para conocer el sazón Nadie te explica la función No hablo de shows, esos no son Esa vida es puta con sazón Muertos, muertos Muertos, muertos Mámalo, mámalo Mámalo, in the zone Estoy cabrón Sun brown Con a dos Underworld Tengo más depresión que el Squidward Pa' tapar balón solo en mi backyard Vendeme tu alma como el bar Déjame que muer Oyo de este car Mi estilo y mi mota siempre loud Vendieron el culo solo por clown Quieren que les des todo Dicto en la mano Te hablas a Cush Un millón, mi sound Oh shit Cada demonio inverno Luego lo ejecuto en el cuaderno Oso polario nunca inverno Este elixir es eterno Oh Flow, Flow, Flow Gracias por ver el video